Eres el perfecto asesino, frío y calcolador. No hay nada como la inmunidad parlamentaria. Pero mañana, mañana vamos a empezar el negocio de nuevo. Y para ti, J. Van Huff, considera ti como un hombre muerto. ¿Quién me juzga, J? Yo solo vi una oportunidad de crecer y lo hice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!